Están de regreso las elecciones para ser REPA estudiantil, y aquí te contamos cómo te puedes inscribir. Empecemos con los requisitos. 1. Tener un promedio crédito acumulado igual o superior a 3.7. 2. No haber sido sancionado disciplinariamente. 3. No ser empleado de la universidad. 4. Haber aprobado al menos 30 créditos académicos del plan de estudios. Si estuviste en intercambio, la homologación de los créditos tendrá que estar en el Sistema de Admisiones y Registro para su validación. 5. No tener un asiento en mesa o junta directiva de ninguno de los grupos estudiantiles de la U. Y finalmente, no haber sido inhabilitado por el Consejo Electoral. Además de los anteriores requisitos, debes tener aprobado más del 30% de los créditos de tu carrera. Esto aplica para los estudiantes de pregrado interesados en inscribirse a los consejos directivo y académico. Para postularte como candidato a los diferentes cuerpos colegiados, debes solicitar la inscripción de la candidatura en la plancha determinada. Esta podrás enviarla en un solo archivo de PDF a elecciones.eafit.edu.co con la siguiente información. 1. Nombre de la plancha conformada por el candidato y su suplente. 2. Nombres y apellidos completos de quienes conforman la plancha. Aquí debes indicar quién será el candidato principal y quién o quiénes serán los candidatos suplentes. 3. Número y tipo de identificación personal. 4. Nombre del pregrado del que haces parte y el código de estudiante. 5. El cuerpo colegiado al que te quieres postular. 6. Un plan de trabajo en el que detalles sus propuestas. 6. Las firmas del candidato principal y el suplente. Ojo, ningún candidato podrá postularse simultáneamente para dos o más cuerpos colegiados. 6. Anímate a ser parte de la transformación. Gracias por ver el video